Quiero agradecerles la muestra de apoyo a los aficionados al boxeo, a mis fans y a todos ustedes por estar aquí y por preocuparse por la situación. La verdad es que estoy totalmente sorprendido con lo que ha pasado, me sorprendí desde el primer momento. Y lamento que esto traiga dudas hacia mi integridad deportiva como atleta, como lo he sido siempre, un atleta limpio y lamento mucho eso. Lamento mucho eso. Por eso quiero ofrecer una disculpa, primero que nada, por todos los inconvenientes y descontentos que esto ha traído a HBO, al MGM, a Tecate, a Genese y a Valúe, que son mis patrocinadores, y a ustedes los medios, a mis fans, que quiero decirles también que nunca los he defraudado, que nunca los he defraudado y nunca lo haré, porque respeto lo que hago y nunca lo haré. Ahora me gustaría aclarar la situación, aclarar la situación. Siempre me he hecho estos estudios con Bada durante muchos años. A pesar de que no son obligatorios, los hago voluntariamente, los hago voluntariamente para cada una de mis peleas y siempre he dado negativo. Siempre he dado negativo, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque soy un peleador limpio. En esta ocasión arrojó un porcentaje mínimo de clembuterol, y mucha gente se ha preguntado por qué, si no lo ingerí y salió positivo. Desafortunadamente, esto es un problema público en México, que le ha pasado a cientos de deportistas al consumir carne procesada en México, y desafortunadamente este es mi caso. Desafortunadamente este es mi caso, y así es. Así es, ingerí esta carne contaminada, y es mi caso, igual que varios atletas que han estado en México, como fútbol sóccer, fútbol americano, ciclistas, y de boxeo también ha pasado. Gracias. Porque fuera de ahí, a una persona, como dice un ciudadano de la calle, Barak, no tiene por qué afectarle tener un rastro mínimo de clembuterol en tu organismo, entiendo, ¿no? Sí, que siempre como consumidor prefieres comer de la manera más natural posible, ¿no? Pues sí. Pero desgraciadamente esto es imposible cuando comes fuera de casa, o aún en casa, porque los alimentos hoy en día, naturistas, es difícil de encontrar y son muy caros. Pues sí, hay miles y miles y miles de restaurantes de carne en la República Mexicana, a partir de un cierto boom en el que empezaron a crecer los restaurantes argentinos de carne en la República Mexicana. Dale Beto, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, ya nos platicarás acerca de lo que ocurre con el canelo, se cancela por lo pronto la pelea del 5 de mayo. Héctor Huerta, buenas tardes. Buenas tardes a todos, Chava, buenas tardes. Barak Feber, qué gusto saludarte, buenas tardes. El dios es mío, Beto, Chava, Héctor, saludos. Buenas tardes, Barak. ¿Y qué fue lo que pasó, Salvador? ¿Y cómo se llegó a esta determinación? Bueno, pues después de 27 días de especulaciones, finalmente Canelo Álvarez sale al paso de las declaraciones. Y hoy en conferencia allá en Los Ángeles, el presidente de Golden Boy Promotions es el que primero da el anuncio de que no va a la pelea del 5 de mayo. Dice, no tenemos tiempo suficiente para promover un evento de esta magnitud. Nos aplazaron la defensa o la audiencia de Canelo Álvarez hasta el día 18 de abril. Serían prácticamente dos semanas para promover un evento de 250, 300 millones de dólares. No es el tiempo suficiente y preferimos bajarnos. Más allá de que ellos ya presentían que venía una posible suspensión para Canelo Álvarez, el reglamento era claro, decía que si lo habías consumido de manera intencional o no intencional, eras culpable y en ese aspecto, bueno, pues Canelo Álvarez se ha bajado del barco de alguna forma antes de que llegue la sanción. No había por qué aplazar más esto y tampoco no estaba tampoco mentalmente enfocado en un combate como lo requería. Se habla de que regresaría el mes de agosto, de lujo sería para septiembre. Vamos a ver finalmente la decisión que toma Nevada respecto a una posible suspensión para el peleador mexicano. Vamos a ver el comunicado de Golden Boy Promotions el día de hoy con respecto al Canelo. Vamos a cancelar la fecha del 5 de mayo. Hay una audiencia para el 18 de abril con la comisión y desafortunadamente no habrá tiempo para promover para el 5 de mayo. Dice Eric Gómez, y esto dice el Canelo, la revancha tendrá que esperar, estoy decepcionado y triste porque me he estado preparando para demostrar que soy el mejor peso medio del mundo. También se quejaba de que los medios de comunicación pudieran eventualmente estar afectando su imagen deportiva. ¿Se renegociará la bolsa para la pelea en caso de que sea en septiembre? Sí, Canelo sigue siendo para mala fortuna de Gennady Golovkin el peleador más popular y seguramente llevará más parte. Simplemente me parece que ahí le van a pedir a Canelo que si hoy le hicieron 10 exámenes, que le hagan 20 exámenes simplemente para salir limpio. Y ahora Gennady Golovkin va seguramente a pedir una cláusula de qué va a pasar en caso de que se falle en algún examen antidopaje para el siguiente combate. Ya dijo Canelo Álvarez, es el pleito que me necesito y que necesita mi carrera, es el pleito que espero yo, que espera la gente. Entonces, bueno, pues la gente tendrá combate seguramente en el mes de septiembre. En este caso queda fuera de la cartelera el Canelo y está por saberse quién va a enfrentar a Golovkin próximamente el 5 de mayo. Pero un tema, Barak Héctor, que sin duda sacude al mundo del deporte. Sí, pero creo que a mí como ente casi ajeno al boxeo, me parece que el boxeo queda bien. Me parece que gana la credibilidad del boxeo castigando a uno de sus mayores activos. Es decir, cuántas veces no ha estado bajo sospecha el boxeo por dopings como los de JC Junior, por el jueceo, que ya lo hablamos en otra ocasión, que es otra área distinta, pero que también depende mucho la credibilidad que tiene el espectador respecto al boxeo y que muchas veces con cueceos raros se ve mancillada y que haya tomado el boxeo, en este caso, una decisión que beneficie al boxeo. Pero claramente, y me refiero a la credibilidad del boxeo sobre todo, pero la credibilidad de Canelo, más allá de los argumentos que puede exponer, pues se ve mancillada. A mí lo que se me hace raro es que lloras antes de que te peguen, ¿no? O sea, todavía no lo castigan. Exacto. Todavía no lo castiga la Comisión de Nevada, pero él ya, junto con Óscar de la Hoya, toma la decisión de que no va a la pelea. Es que el aceptarlo te reduce el castigo, entiendo, ¿no? Sí, por antecedentes, la primera violación a la regla es un año, pero si aceptas, ok, entiendo que soy culpable de haber consumido esta sustancia de manera no intencional, te reduce en 50% tu sanción. Pero él puede decir que no fue intencional, porque todo aquel que se dopa puede decir que no fue intencional. No, exactamente, pero independientemente si fue intencional o no, él iba a recibir el mismo castigo porque es la primera violación que tiene. Y si acepta la culpabilidad, se le reduce en este caso, serían seis meses nada más. Pero todavía no lo castigan. Más bien se negoció el castigo, digamos, puedo entenderlo así. No, porque no ha tenido la audiencia. La audiencia va a ser el próximo 18 de abril y ahí se va a definir si es de nueve meses, que es la sanción mínima por Clemuterol, hasta 24. O sea, a Canelo lo pueden suspender dos años y si acepta la culpabilidad sería la sanción de un año. Ahí se va a definir hasta el día. Decía el parte legal de ahí de Canelo Álvarez en la teleconferencia que tuvieron hoy, que van a mostrar hasta los vouchers del restaurante donde comió, tratando de demostrar obviamente que fue no intencional. Si tú aceptas que lo hiciste de manera intencional, pues obviamente la gente se te va a echar encima, ¿no? No es la teoría que venías manejando y evidentemente la de Canelo Álvarez va a quedar mucho peor de la lesionada que ya está hasta ahora. Qué interesante sería poder desarrollar un estudio, aquí quien quiera patrocinarla, hacer exámenes, una muestra importante a gente que come carne regularmente en México y cualquier ciudadano a pie es susceptible de tener una sustancia de Clemuterol similar a la que ha tenido ahora el canchoa, ciña, masa y compañía y tantos deportistas que han puesto como cuartada, sin saber nosotros a ciencia cierta, si es un problema de salud pública reconocido, pero que no sabemos qué tan grave. Entonces, cuando Alberto Contador había consumido mucho menos Clemuterol en un solo millo, ¿te acuerdas? Y sin embargo lo castigaron, le quitaron premios y todo. En el caso de los futbolistas los perdonaron totalmente. Igual en el Mundial Sub-17 en 2011, 109 de más de 300 pruebas salieron positivos y no hubo ninguna sanción al considerar que fue por consumo de carne contaminada. ¿Qué tanto baja la ganancia económica de Golovkin al no enfrentar al Canelo? Pero todo va a depender del rival, obviamente si es un rival latino, mexicano, se eleva más la posibilidad de vender más la pelea porque es un público ya muy cautivo el que tiene Gennady Golovkin, a quien, bueno, pues dicen que tiene el estilo mexicano y se vende muy bien ese producto, al menos en la parte oeste de todo Estados Unidos. Si eso, cualquier otro tipo de rival, si planeaba ganar Golovkin, no sé, 12, 15 millones de dólares, esta vez pudiera sumar 3 o 4. Entonces también golpea de alguna forma la bolsa de Gennady Golovkin. Mucho va a depender del rival que tome. Si toma el riesgo de subir de categoría, incluso se puede venir una buena pelea para él. ¿Puede ser, y hay tiempo todavía para que sea Julio César Chávez Jr.? No, Julio César Chávez Jr. no había estado entrenando, lanzó el reto por ahí, todo el mundo está lanzando el reto, el surdo Ramírez, ya también David Benavides, porque es una buena ganancia, representa millones de dólares, pero me parece que no estaría a la altura, más allá de que Gennady Golovkin tiene ya 6 semanas entrenando a tope para enfrentar a uno de los mejores. ¿Él puede decir este sí, este no, Golovkin? Sí, al final del día su carrera depende de ello y está, en esta pelea pretendía empatar el récord de Bernard Hopkins de más defensas en peso mediano. Entonces no era cualquier pelea para Gennady Golovkin, seguramente van a tener ahí un par de haces guardados sobre HBO le respalda a este peleador kazajo y pues vamos a ver finalmente cuál es la decisión, porque también existe la posibilidad de subir de categoría y tomar un riesgo mayor que el que tendría en 160 libras. Al agrandar el tema Golovkin, ¿no calculó que esto podría desembocar en la cancelación de la pelea y en una importante merma económica? Decía Canelo Álvarez en la teleconferencia, que debió haber terminado hace un par de minutos, que bueno, pues las palabras de Gennady Golovkin no debieron haber afectado de alguna forma ni a Nevada, ni a los fans, ni a las comisiones. Evidentemente que la gente se escandaliza, pero dice, yo no tengo que dar explicaciones a Golovkin porque no son expertos, no son doctores, no son la comisión de Nevada, ellos no me van a sancionar, pero sí se salieron un poco del redil, sí se exageraron un poco con las declaraciones y si esto llega a más, bueno pues hasta alguna demanda por difamación pudo haberse hecho a creador este peleador mexicano, pero el peleador casajo, perdón, pero ya Canelo dijo que quiere pelear con él en septiembre, entonces no creo que pase más allá de lo que han anunciado ya. ¿Es suficiente tiempo entre mayo y septiembre para limpiarse perfectamente y llegar libre de clenbuterol o cualquier otra sustancia a la pelea? Sí, de hecho ya lo hizo, ya tuvo cuatro exámenes en el mes de marzo, Canelo Álvarez, el 2, el 5, 9, 17, en donde ya salió negativo, en ese aspecto ya está libre de esta sustancia, fueron los 2 del 17 y el 20 de febrero y a partir de ahí de hecho iniciaría la sustancia, culminaría el 20 de agosto y Canelo Álvarez podría pelear la semana final de agosto o todo septiembre ya. Pues Chava, pero decías que de 9 a 24 meses, ¿no? Sí, suponiendo, digo, al ser la primera violación regularmente es un año, que eso es lo que se espera, pero igual si lo encuentran culpable puede irse hasta 24 meses con la reducción de un año. ¿Se conoce el nombre del restaurante? No lo quiso decir, ese es tema que van a darlo apenas a la Comisión de Nevada, en Jalisco. Sí, en Jalisco, en Guadalajara. ¿No es andar comiendo carne posiblemente con Clembuterol, rumbo en combate deportivo tan importante? Sí, sobre todo porque eres un atleta profesional, vales muchos millones de dólares. Ponía yo el ejemplo con los compañeros de que es lo mismo que si Cristiano Ronaldo llega lastimado del tobillo el lunes al campamento ahí en el Real Madrid diciendo que se echó una cascarita con los amigos, ¿no? Así le hace a Alexi Gómez. Y vea cómo le fue, y vea cómo le fue. No pueden darse esos lujos y estar conscientes sobre todo de esta situación. Y a la Comisión de Nevada le importa poco si fue en un restaurante, en unos tacos o si fue inyectado, para ellos es culpable. Para ellos es culpable y ahora le están obligando, como bien señalaba Héctor, a bajarse del barco a Canelo Álvarez cuando aún hay días para esta audiencia. Debería eliminarse la carne en la alimentación de un deportista profesional consumida en México, sabiendo que es un problema de salud pública de cara a un evento como el que iba a tener el Canelo Álvarez. Juan Manuel Márquez dice que no consume carne roja desde hace siete años. Pues sí. Precisamente por eso, como medida preventiva, lo adoptó él y después de que ya se retiró, tiene de 2014 que no pelea, bueno, pues ya lo continuó, dice que no es... Es un hábito de vida, ¿no? Exactamente. Sí, unas cosas por otras. Tengo 13 años sin comer carne roja, entonces, 13 años tengo yo. 13 años tienes. Sin comer carne roja, claro. Pero ya lo haces un hábito, después ya no la necesitas. Sí. Pero, por ejemplo, yo me pongo a pensar, a los futbolistas ahora en la concentración de Osorio, les pidió que no consuman carne en México. Claro. Les pidió, ¿no? Te quedas fuera del Mundial, imagínate. Lo van a hacer caso, es otra cosa, pero sí les pidió. Bueno, claro, porque va a haber exámenes previos, antes de salir del país les van a hacer un examen previo, es por protocolo de la Ley de Cultura Física y Deporte en México. Antes de que salga cualquier delegación mexicana a representar a México, hay siempre exámenes antidoping. Imagínate cuánto siguen consumiendo carne aquí de los futbolistas, ¿eh? Claro. Pero, aparte, no les pasa nada a los futbolistas, a los boxeadores sí, mira. A los boxeadores sí, qué bueno que, como dice Barak, se limpie, esto ayude a limpiar la imagen del boxeo. Bueno, pues vamos a ver entonces en qué acaba esta historia. Sí ha sido, en cierta medida, una irresponsabilidad del canelo consumir carne en un restaurante mexicano de cara a esta pelea. Convengamos que sí le damos el beneficio de la duda y que realmente es carne, preferible que sea irresponsable a que sea tramposo, ¿no? Es decir, si se comprueba que realmente fue la carne, bueno, eres irresponsable, pero no estás haciendo trampa. Y eso en un deporte tan peligroso, además, como el boxeo. O sea, ser tramposo en cualquier deporte es censurable. En el boxeo, ¿no?, sacar provecho, cuando puedes poner en peligro la vida del rival aún más. Además, el canelo se había cuidado mucho después de aquel incidente que tuvo con el Archie en Guadalajara, que lo golpeó un boxeador de menos pleno de faldas. Un problema de asuntos que no tenían nada que ver con el boxeo, aunque entre dos boxeadores. Después de eso, como que ha cuidado mucho su imagen, ¿no?, en ese sentido, de no haberse metido en escándalos hasta ahora, ¿no? Claro. De hecho, se disculpa con los patrocinadores que tanto han apostado en él, como nuestro amigo, nuestro querido amigo Carlos Bremer, de Valúe, que tanto ha apoyado al canelo. Y se disculpa con ellos y con las televisoras, porque finalmente, pues, si hay un error de cálculo alimenticio, ganó el paladar sobre el cuidado de un boxeador antes de una pelea. Salvador, muchas gracias por estar aquí. No, gracias y a sus órdenes. Ahí vamos a estar con más información sobre lo que sigue ahora para Gennady Golovkin. Perfecto. Gracias, Salvador. Apetito mata combate. Y es una pena por todo lo que revestía esta pelea del próximo día, 5 de mayo.